Bueno, pues el día de hoy te voy a decir cómo evitar la fatiga. Te tengo dos batidos e importantes. Espero que te quedes hasta el final para que veas uno y otro. Escucha a los dos porque a mí me funcionó más el segundo. ¿Quién sabe cuál te va a funcionar a ti? Tenemos dos batidos aquí e importantes para evitar la fatiga. Y bueno, pues el otro es un batido nutritivo. Vamos a hacer una gran combinación el día de hoy. Primero que nada, vamos a iniciar con el primero. Vamos a necesitar mango, durazno y manzana. Ingredientes, ya así por porciones. Vamos a necesitar media taza de néctar de mango. Vamos a necesitar media taza de jugo de manzana. Y media taza de néctar de durazno. Ok, si no tienes el néctar, puedes licuarlo y puedes revolverlo ahí. De igual manera, el néctar que te estamos pidiendo aquí de mango, medio mango, pues vamos a licuarlo, ¿verdad? Y tenerlo ahí. La preparación es la siguiente. Mezcla los ingredientes y bébelo de inmediato. Puede ser en las mañanas de preferencia, cuando inicias tu día. Cómo evitar la fatiga y cómo nutrirte más para evitar que te lleguen estos problemas de la fatiga, de la flojera. Bueno, pues aquí quédate con nosotros porque tenemos un batido más. Pero antes de iniciar con el segundo batido, déjame darte el dato. Aquí, inténtalo conmigo. Este jugo es delicioso y aporta energía suficiente para iniciar tu día. O sea que si tú tienes un día muy fuerte, vas a tener mucho trabajo, el día de hoy vamos a aprovechar a tomarnos este batido. Y por otro lado, déjame mencionarte también, si quieres un batido nutritivo, que también te va a ayudar para que no te dé esa, ¿cómo se dice? Que no se te bajen las defensas y evitar esa fatiga que acabamos de mencionar. Bueno, pues puedes hacer una mezcla. Puedes tomarlo los dos o solamente uno y después puedes tomar el nutritivo que te voy a dar ahorita. Esta es la segunda opción. Quédate aquí hasta el final. Vamos a necesitar naranja, durazno y zanahoria. Los ingredientes ya con medidas son una taza de jugo de naranja, una taza de néctar de durazno o licúa el durazno. Si no tienes el néctar, media taza de jugo de zanahoria y una taza de papaya. ¿Qué tal? Bueno, pues nos vamos aquí con la preparación. Vamos a licuar todos los ingredientes y a velocidad alta para que quede como un smoothie y bébelo de inmediato. Tomar a diario por una semana y el otro se toma cada tercer día. El primero, se me pasó a decirles que el de evitar la fatiga se toma, se toma cada tercer día. Y este, este que te estoy diciendo ahorita, se toma diario por una semana y es un licuado nutritivo. Bueno, ya que licuas todos los ingredientes, lo vas a beber de inmediato, te lo acabo de mencionar. Y bueno, pues aquí el dato te lo paso. Aporta suficientes concentración en tu mente, andas más activo. Te aporta también vitamina A y nutrimiento necesario para que tengas un correcto funcionamiento de la vista. Además, es energético y sabroso. Imagínate, ¿cuál te gustó más? Déjamelo aquí en la parte de abajo. Los dos saben deliciosos y los dos te aportan los beneficios que tu cuerpo necesita. Muchas de las veces pensamos que no bajamos de peso porque simplemente no sirve lo que estamos tomando y estamos pensando equivocadamente. Recuerda que bajar de peso tiene muchos factores que muchas de las veces no nos damos cuenta que estamos perdiendo la batalla de cómo bajar de peso. Por eso es bien importante que nos desparasitemos, nos limpiemos el estómago y de esa manera, bueno, pues poder limpiar totalmente nuestros intestinos, las paredes de nuestros intestinos, limpiar y sacar los líquidos retenidos. Y claro, todos estos batidos nos ayudan muchísimo. ¿Qué tiene que ver esto con bajar de peso? Todo. Porque si tú no tomas esos batidos, recuerda que si estás estresada no vas a perder peso. Que si estás nerviosa, que si estás con flojera, que si estás muy imperativa demasiado y pensando en el estrés, las deudas, no vas a perder peso. Simplemente te vas a bloquear. Aquí vamos a evitar todo eso. Recuerda que aquí en Vida Sana tenemos lo mejor de lo mejor para todas aquellas personas que realmente quieren perder peso, pero que no se han dado cuenta que no lo pierden porque tienen estos problemas de fatiga. Tienen estos problemas muchas de las veces de acidez y bueno, pues vamos a evitar la fatiga. Vamos a levantar el autoestima, vamos a levantar el ánimo y aquí con nuestros licuados energizantes nos va a ayudar a que nos sentamos más seguras y poder lograr nuestra meta de poder bajar de peso. Y bueno, pues yo les doy las gracias a todos ustedes por estar aquí en nuestro canal. Recuerda que aquí en Vida Sana con Gaviota te tenemos batidos excelentes que te ayudan a perder el peso y llegar al peso y a la medida deseada. Estos dos batidos es una buena combinación. Recuerda que quiero que me dejes aquí en tus comentarios en la parte de abajo cuál te gustó más. Si hiciste los dos, si los vas a hacer, si ya los conoces, si ya los has calado, deja tus comentarios en la parte de abajo. Aquí la ventaja es que son nutritivos 100% natural y no tienes que depender de ningún producto alimenticio. Recuerda, hablando de productos, aquí puedes obtener con nosotros una limpieza orgánica para limpiar tus intestinos, para desparasitarte. Puedes también obtener tú de Tosti que te limpia las paredes intestinales y nos ayuda muchísimo para poder perder peso, botar los líquidos retenidos y mucho más. Yo te recomiendo que nos marques al 913-617-9278, que nos sigas en todas nuestras redes sociales y bueno, pues de esa manera vas a poder obtener los servicios gratuitamente aquí de Vida Sana con Gaviota. Recuerda que es un canal para ti creado totalmente gratis para que poder llegar a tu hogar, poder llegar a tu celular con nuestros videos y nuestros audios como lo estamos haciendo de esta manera. ¿Te gusta escuchar nuestros audios? Deja tu comentario aquí en la parte de abajo. ¿Te gustan más los videos? Deja también tu comentario, qué es lo que prefieres. ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Quieres algún remedio en especial? Bueno, pues aquí te lo podemos dar. Contáctanos. Recuerda que estamos en todas las redes sociales como Instagram, como Vida Sana con Gaviota. Estamos también por ahí en otra página de Inténtalo con Gaviota y tenemos otro Face personal de Irene Flores Gaviota. Y bueno, nos puedes buscar en Twitter, también en Snapchat y mucho más. En pocas palabras, estamos en todas las redes sociales invadiendo, bombardeando a todas las personas que quieren realmente bajar de peso y ganar vida. ¿Por qué ganar vida? Porque recuerda que el perder peso no solamente es por vernos bien, sino por sentirnos bien. Y todo empieza con la sal y el azúcar que consumimos y recuerda que si no eliminamos la sal regular, que es la que nos retiene líquidos, no podemos perder peso. Hay que quitar, bájale el azúcar, no quítala de un de repente, pero sí irla disminuyendo poco a poco. Síguenos terminando de escuchar este anuncio. Bueno, pues síguenos para que veas más, más anuncios de nosotros, más videos, más audios y agarres el que más te convenga. Deja tus comentarios aquí en la parte de abajo. Suscríbete a nuestro canal si no estás suscrita. Y de antemano te digo que actives la campanita, comparte, comparte cada audio que escuchas para que tus familiares y amigos, bueno, pues también se enteren de que estamos tratando de ayudarles a todos. Así como te estamos ayudando a ti. ¿En qué te beneficia? En mucho. Porque recuerda que el estar haciendo estos batidos te llena de energía, te ayuda a bajar de peso, te ayuda a reducir medidas. Busca a alguien cercano a ti que te dé un masaje de relajación para el estrés también, para que hagas la buena combinación con nuestros batidos. Muchísimas gracias. Espero te haya gustado este batido nutritivo y el otro para evitar la fatiga. Gracias. Yo soy la Tremenda Gaviota. Esperamos tus comentarios. Si eres nuevo o eres nueva, deja tu comentario aquí abajo de dónde eres para podernos integrar más cada día. Muchísimas gracias. Que Dios nos los bendiga siempre. Los quiero mucho y nos vemos y nos escuchamos en los próximos audios. Terminando. Vete a ver todos nuestros audios aquí en nuestro canal. Comparte y agarra el que más te guste. Muchísimas gracias nuevamente y hasta la vista.